Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Mi nombre es John Levy, analista político y comunicador. Miren, señores, luego de que yo hice unas cuantas denuncias que tienen que ver con los tarjeteros, los vive bien de aquí, de New York y tanto de Santo Domingo, hay personas que naturalmente me han seguido escribiendo con casos, los cuales muchos, tanto mi equipo que recibe las denuncias y yo, he dado por alto. O sea, no hemos hecho videos y tú te preguntarás por qué. Porque el 99.9% de estos casos son gente que saben que están haciendo algo ilegal. Porque yo te voy a poner un ejemplo. Si tú me llamas o tú pones una oferta en redes sociales en donde tú me vas a regalar a mí por yo darte una cuenta de banco, mil, dos mil dólares, ochocientos, ciento veinte mil pesos, tú sabes que es algo ilegal. ¿Quién está regalando mil, dos mil dólares? ¿Quién los está regalando? ¿Dónde usted ha visto que verdaderamente hay trabajos en Internet en donde usted sentado de su casa haciendo nada? A usted le van a regalar dinero. Dicho eso, yo soy de los que creo. Por eso muchas de estas denuncias, aunque las recibo, le digo que me mande pruebas. Y cuando me manda pruebas, usted sabe que usted está haciendo un scam. Esta denuncia nosotros la recibimos, pero muchas veces no la hacemos. ¿Por qué? Porque usted sabe que eso es un engaño. Ustedes están engañando al banco. Entonces, luego que esa persona lo engañe a usted, usted sale con que lo estafaron. No, no le estafaron. Usted estuvo de acuerdo en estafar a otras personas y usted terminó siendo estafado. Entonces, no me manden esos casos y después atacándome que cuándo van a publicar para que le paguen su dinero porque usted simplemente lo engañaron por un engaño que usted trató de hacer. Lamentablemente. Señores, hay que trabajar. Hay que ser serio. Es que en su casa no le enseñaron que usted tiene que ser serio. Que eso de dinero gratis, eso no existe. Existen tantas estafas en República Dominicana. Es porque la gente está dispuesta a engañar al otro y resulta que los engañan a ellos. Me han enviado tanto un caso de un supuesto artista de Rochi o uno que ha compartido con Rochi. De que te pide el número de ban reserva y una cuenta y que debe temerse en mil pesos y terminan engañándolo. Señor, ustedes saben que eso es una estafa. ¿Por qué le dan información? Y los bancos de aquí de Chase. Yo recibo a diario, recibo denuncias de ese tipo de estafa, pero usted sabe que es una estafa. Eso no existe dinero gratis. No existe. Entonces, ¿por qué usted entra en eso? Hago esta aclaración porque me siguen llegando esos casos. Hizo y yo lo evalúo todo, pero cuando me doy cuenta de que en la misma conversación usted se da cuenta de que usted sabía que era una estafa, ahí mismo se cae. Porque usted estuvo de acuerdo en cometer un delito. Usted es lo que es un cómplice. Usted lleva eso a la ley y usted va a preso también porque usted estuvo de acuerdo en cometer un delito que al final lo se resultaron engañando. Pero bueno, voy a hacer esta. ¿Usted sabe por qué? Porque esta persona, en su buena fe, y me han llegado muchos casos de esta persona, en su buena fe, se vio que realmente pensó que era un trabajo. Pero al final tú te das cuenta de leer dos o tres cosas, de que es un engaño, pero lo voy a hacer solamente porque este fulano ha recibido muchas denuncias de él. Vuelvo y repito, le abro los micrófonos y las cámaras para que él dé su versión de los hechos. Porque siempre digo, esto no es nada personal. Estos son simplemente denuncias. Este tal Beato, he visto que muchos influencers lo publican. Ellos ponen sus redes sociales privadas, pero yo nada más tengo que mandar el nombre a un grupo y gente que está en esas mismas redes me manda todos los captores y todas las fotos. No tiene sentido. Usted tiene 50 mil, 60 mil, 20 mil suscriptores en sus redes sociales. No tiene sentido que usted la ponga privada porque esa gente siempre va a coger la información y la va a enviar. Por ejemplo, en los mismos grupos, ponen los grupos privados, pero que yo nada más tengo que hablar y de los mismos grupos me mandan los captores. Etcétera, 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 etcétera. Pero no vamos a entrar en esto. Ya para entrar al video y no abundar mucho, déjeme decirle algo. El 99.9% de los influencers y artistas urbanos dominicanos son pobres. Están rotos. Lo voy a volver a repetir en 99.9% de los artistas e influencers dominicanos están rotos, son pobres, no tienen cuarto. Hacen una pantalla en redes sociales, viven del paquete y del bulto, no son ricos nada. Esos cuartos son prestados, esos vehículos son prestados, están endeudados la mayoría o tienen vicios. Y para llegar, para llevar ahora ese estilo de vida de opulencia, tienen que vivir de engañar a los demás. Así que le voy a decir algo, use el sentido común. Seguidores, que usted puede hasta comprarlo, no significa influencia. Es gente que los sigue porque son mayoría de veces unos payasos en redes sociales, viven haciendo un trozo de disparate. La mayoría de gente que los sigue son gente muchas veces jovencito, que no tienen, que no tienen discernimiento. Entonces no crea que porque una gente tiene 100.000, 200.000, 300.000 suscriptores, una gente seria. No crea que porque usted ve a una persona publicitando algo en los Instagram de esa gente, es porque esa gente seria. Para que no lo sigan engañando. Pero bueno, miren, vamos a pasar a la denuncia de esta persona, que la parte que se pueda hacer pública, la vamos a poner porque esta persona pidió que se reserve su identidad. Este es el Instagram. Vamos a mantenerlo en su puesto. Aunque esa persona me mandó pruebas de que le depositó dinero, de que tuvo conversaciones con esta persona, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a mantener. Vamos a mantenernos en el supuesto para que este tal veato mundial tenga la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros y explicar lo que está sucediendo. Como ha pasado anteriormente, cuando resuelven su problema, si es que hubo una estafa. Pues luego de resarcir eso, pues nosotros si tenemos que retirar la denuncia, pues la retiramos. Miren qué pasa. El tal veato mundial que como podemos ver aquí es publicitado por influencers que venden ese estilo de vida. Miren, nadie que en sus redes sociales me esté enganchando un estilo de vida como que rico para mí no es rico. Que automáticamente, no lo digo en el caso de Beato y es una opinión mía personal, pero automáticamente chopo. El rico de verdad no anda en eso de que tengo una guagua, que tengo carro. Esa gente yo ni los miro. Mira qué pasa. Esta persona que me envió la conversación le dice, saludo, explícame cómo puede entrar al sistema, ta, ta, ta. El tal veato le manda esto, dónde tú estás, República Dominicana. Ustedes lo están viendo en pantalla. Vamos a poner esto un poquito más para la derecha. Y minimizar esto. Ahí, ok. Te explico. Gana dinero en mi equipo. Sin referir, sin vender, sin experiencia. ¿Cómo tú vas a ganar dinero sin vender? Obligatoriamente, para tú ganar dinero, tiene que haber un bien y un comprador. Si no hay un producto, no puede haber dinero porque tú no estás ofreciendo algo. Ya sea inmaterial, como pueden ser conferencias, o pueden ser productos digitales, o algo físico. Una nevera, una cosa, un celular. Ya desde que te dicen, sin vender, ¿cómo tú vas a ganar dinero si no vendes? Tiene que haber una venta. Incluso, este canal de YouTube es una venda. Yo te estoy dando información. Las redes sociales toman tu información, se la venden a empresas y esas empresas publicitan para que tú compres un producto. Se está vendiendo. Pero no entiendo por qué la gente sigue cayendo en esto. Esto es un sistema programado para trabajar en automático con las redes sociales a través de anuncios y enlaces. Tenemos la plataforma donde se produce tráfico masivo para que el sistema te comience a generar, a generar, oye, a generar. Alguien que escribe así no me puede estar hablando a mí de que tiene dinero, que es rico, que genera ganancia con los anuncios y los enlaces desde tu celular. El costo del sistema son 300 dólares. Si tienes, podemos empezar ya mismo para crear tu cuenta. Avísame. Pa, pa, pa. ¿Desde qué tiempo se comienza a generar? Desde el mismo viernes. Y para retirar el dinero, ¿qué hay que hacer? Este no, porque casi te genera la misma cantidad. ¿Cómo así? Bueno. Este dice lo siguiente. ¿Cómo así? O sea, a lo que me refiero es todos los viernes yo puedo retirar mi dinero. Este le dice que sí. Ah, ok. Esta es el supuesto Beato, que está ahí haciendo su trabajo de paquete en redes sociales, con dinero que uno no sabe si uno no puede determinar si no es de él, porque tú puedes buscar ese dinero prestado. Pero ok. No estoy diciendo, no estoy haciendo ninguna acusación, estoy haciendo observaciones. Felicidades a todos los que se han unido. Cada día sigo capacitándome para dar lo mejor y mi equipo puedan aprovechar y beneficiarse. Vengo de no tener nada, por eso se ve que viene de no tener nada, porque por lo regular la gente que hace esos paquetes de redes sociales es gente que nunca ha tenido nada. Y cuando se ve con dos pesos tiene la necesidad de hacer bulto en redes sociales, por eso es que le llaman nuevos ricos. Pero en el caso que lo sean, usted nunca va a ver una persona que ha hecho su dinero a base de estudio y preparación haciendo bulto en paquete. Pero ok. Siempre les digo que se arriesguen e innoven. Nunca se queden en un mismo lugar a esperar que las cosas le caigan del cielo. Luchen por sus sueños, luchen por su libertad financiera. Eso es todo verdad, pero no necesariamente la libertad financiera está en depositarle tu dinero a una persona que tú no conoces que promete darte riqueza sin trabajar. Eso es una falacia. El que no invierte no gana. El que no invierte en qué? Si no hay un producto ni nada que tú no puedas vender, realmente no estás invirtiendo en nada. Es un engaño. Envíame un mensaje. Si leíste esto al DM, ta, 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 ta. Lo mismo de siempre. Un solo pago. No necesitas invertir más. Todos los países se califican. No es una pirámide y un multinivel. Si tienes Instagram y WhatsApp, envíame un mensaje diciéndome listo. Ta, ta, ta. Este es el tal Beato Mundial. Yo no conozco ese pana. La verdad. Nunca lo había visto en mi vida. No creo que lo vaya a ver. Nunca en mi vida tampoco. Si siguen uniendo más personas, gracias por la confianza. Mi misión es enseñarle lo que yo aprendí. Para ganar en el sistema automático, necesita lo siguiente. No seguidores, necesitas, no necesitas tener experiencia, ganancias directamente a tu cuenta. Puedes trabajar desde cualquier dispositivo. Solo si estás listo y serio en trabajar y ser parte de mi equipo. Envíame un mensaje. Bueno, miren. Creo que esa persona me envió unas notas de voz. El tal Beato. Vamos a ver si carga. Que a veces no carga esta vaina. Corazón, lo mínimo que el sistema te va a hacer son 1.500 dólares. Corazón, el dinero que el sistema te genera con los anuncios, tú lo puedes retirar a tu cuenta. Ya sea de Caribe Express, ya sea de una cuenta de PayPal, ya sea directamente de tu cuenta de banco. ¿Entiendes? No te preocupes de corazón, aquí no va a haber ningún error de eso, de lo que tú piensas. Ok. Mucho cariño, mucho corazón antes de que tú publiques, antes de que tú le deposites. Y luego ahí viene la triste realidad. Y es que el señor Beato bloqueó a la persona, alegadamente. Esto es lo que la persona alega. Luego de que se le hizo el depósito de los 300 dólares, el señor Beato simplemente bloqueó a la persona. Eso es lo que alega esta persona. El modelo es simple, te dicen que tú vas a hacer supuestamente, supuestamente la denuncia, que tú vas a hacer dinero desde tu celular sentado, que tú le deposites unos 300 dólares, supuestamente poniendo unos anuncios en redes sociales, y después resulta de que tú depositas el dinero, se desaparecen. No aparece nada. Señores, inmediatamente te dicen a ti que tú vas a hacer dinero gratis. No es cierto. No puede ser. No va a ser verdad. Se lo he dicho una y otra vez. Yo no sé, en el caso del señor Beato, tendríamos que esperar a que esta persona se ponga en contacto con nosotros para nosotros de esa manera escuchar su versión, porque hay que ser justo, hay que escuchar las versiones de los demás. Yo no acostumbro a acusar a nadie de nada así gratuitamente. Así él lo está haciendo. Yo simplemente en esta oportunidad estoy poniendo esta denuncia, pero le digo algo. Señores, el dinero gratis no existe. No existe tal cosa como dinero gratis. Hay que trabajar mucho para conseguir dinero. Hay que esforzarse mucho para conseguir dinero. Y si alguien le escribe a usted por redes sociales y le dice, mira, tú puedes hacer dinero gratis conmigo por equio tal razón. Eso no es cierto, señores. Dejen de caer en estas trampas. Y es uno de los últimos videos que voy a hacer con relación a esto. Porque yo estoy más que claro que ustedes están conscientes de que son unas estafas. Y aún así, ustedes se prestan a hacer eso. Por eso es que al final ustedes son estafados. Por eso es que ustedes al final le engañan y le quitan su dinero. Porque desde un principio se le está demostrando a ustedes, se le está enseñando a ustedes, de que ustedes van a engañar a esa otra persona, sustraerle dinero a otra persona. Y los que terminan engañados son ustedes. Porque ellos lo que quieren al final es una. O retirarle dinero a ustedes de su cuenta. Esa es la primera parte. O hacer que ustedes engañen a un banco y ellos quedarse con ese dinero. Yo lo que ando buscando aquí es otra denuncia que yo tengo de un supuesto artista urbano, artista urbano, perdón, que anda haciendo lo mismo, pero con las cuentas de bank reserva. No la encuentro porque son muchas denuncias. Ojalá lo pueda encontrar para decirlo aquí. No, no la estoy viendo. Ya será en una próxima ocasión. Bueno, gracias por estar aquí. Gracias por suscribirse, comentar y compartir. Recuerden, mi nombre es John Levy, analista político y comunicador. Por favor, no caigan estos ganchos, señores. Eso de dinero gratis no existe. Y verdaderamente estas personas tengatusan y te dicen que tú vas a hacer dinero fácil. Al final terminan engañándote. Así que no te debes engañar. No caigas en estos ganchos. Si te has pasado un caso en donde tú no sabes que es una estafa, ya lamentablemente todas esas personas que me siguen enviando casos en donde claramente se ve que ellos saben que van a engañar a un banco, a un tercero. Yo no voy a estar hablando de eso. Porque ustedes saben que es un engaño. Ustedes se prestaron engañado a un banco o a un tercero. Y al final ustedes terminan engañados. Si usted fue legítimamente engañado porque fue a comprar un producto, porque le ofrecieron un trabajo, esa denuncia la vamos a recibir. Pero todas las otras, tal GTE U y vaina, ustedes saben que es un engaño. Así que ya saben. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que esté, visita John Levy.com. Y recuerda que para ingresar a mi grupo, tanto de Telegram o de WhatsApp, los links están en la descripción. Un abrazo grande y hasta pronto. Chau.